Primero Es una hermosa canción que es hermosa Porque esta canción creo que nos identifica a todos Tanto a los músicos como a nosotros Porque le habla de la música Es una hermosa canción Es una hermosa declaración para todos nosotros Que amamos la música Y que es la única que no nos engañan Nos abandona Y es la única que nos da Todo el placer Y bueno, vamos a cantarle a ella Claro Vivo por ella se llama Vivo por ella Sin saber Si la encontré O me ha encontrado Ya no recuerdo Como fue Pero al final Me ha conquistado Vivo por ella Que me da Toda mi fuerza De verdad Vivo por ella Vivo por ella Yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas Es la más Dulce y caliente Como un beso Ella a mi lado Siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí Por ella Yo vivo Yo también Eres la musa que te invita A tocar A tocarla suavecita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte La muerte No existe Si ella está a mí Por ella Por ella Que me da Todo el afecto Que le sale A veces pega De verdad Pero es un puño Que no duele Vivo por ella Que me da Fuerza, valor Inrealidad Para sentir Como vivo Te ayuda Como duele Cuanto De ella De un momento Como brilla Fuerte Y nada De ella Con mi abier Ella Canta Mi garganta Mis penas Más que las Pesando Vivo por ella Si hay nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si estás junto a mí Si estás junto a mí Creece un palo con tu amor Quiere trance más Cada día una conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella también Por ella también Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida Noche de amor y libertad Noche de amor y libertad Les pedimos con un aplauso, un aplauso muy fuerte.